Queremos reconstruirlo para poder seguir trabajando. Somos todos muy unidos, esa es la verdad. Conecta, Recicla y Colabora está apoyando a la organización de Barrio Yungay, que ganaron un impulso en entrega de equipamiento para mejorar su gestión. Trabajamos muy precariamente, entonces para nosotros es genial que nos hayamos ganado una máquina compactadora.